bienvenidos a cazulu wars estamos ante un juego que tiene un despliegue visual portentoso pero realmente no es tan complicado como puede parecer tiene un manual grueso es cierto pero es un manual muy detallado con muchos dibujos tiene una parte final un poco de estrategia y demás realmente es un juego bastante sencillo pero necesitaréis mucho sitio de hecho tengo pocas cosas aquí porque si no no nos cabría todo y realmente son cosas la mecánica del juego es bastante sencilla bueno os explico un poco lo que tengo aquí primero el juego se compone de dos tableros que representan el mundo y tienen dos lados un lado marca cinco jugadores y el otro lado marca creo que se ve por ahí bueno el otro lado marca tres jugadores en algún sitio estará vale aquí está tres jugadores para jugar con tres jugadores ponemos los tableros por lado de tres jugadores para jugar con cuatro uno por lado de tres otro por el lado de cinco vale nos recomiendan que este sea el de tres este el de cinco pero bueno da un poco igual y para jugar con cuatro jugadores pondríamos los para jugar con cinco jugadores necesitaremos una facción extra que no viene a la caja base podríamos por lado de cinco en adelante luego pondremos el contador de senda de perdición y la senda de rituales según el número de jugadores en este ejemplo 4 una pila de portales dados y en principio esto es todo ahora necesitamos que cada jugador escoja una facción que puede ser al azar o como queramos vale he cogido aquí el ejemplo de gran cazulu la facción de gran cazulu realmente es importante porque el orden de jugadores se determinará según la facción si cazulu está en juego será el primero cada jugador cogerá su tarjeta de facción cogerá sus seis grimorios que son unas fichas con grimorios que por supuesto puede leer en cualquier momento vale pueden estar boca arriba los he puesto todos apilados aquí pero bueno que no no tienen que estar así pueden ser visibles y cogerá todo el material de su facción vale empezando por pues por los primigenios que habrá uno aquí está el gran cazulu tendrán monstruos aquí por ejemplo tenemos dos tipos en esta facción vale tenemos los los hogos y tenemos los los engendros digamos las bueno los cazulos en miniatura estos y luego tenemos monstruos en este caso son los profundos tenemos varios monstruos y por último tenemos hectáreos que empiezan en juego tenemos seis hectáreos cada jugador tiene una sección inicial pacífico sur en el caso de cazulo bien marcado con el logo de su facción digamos vale para saber dónde colocarlos pues aquí pondremos un portal porque tenemos fichas de portales pues pondremos uno y pondremos a los seis hectáreos inicialmente un sectario controlará un portal esto es parte de la clave del juego de controlar un portal y habría que poner a los demás no los he puesto porque realmente no bueno ocupan bastante cada jugador tendrá un marcador en la senda de perdición que empezará en cero y ahora que el juego termine cuando alguno llega a 30 o más al momento que alguien llega a 30 aunque puede seguir se habrá acabado la partida lógicamente ganará el que al final tenga más puntos ahí y luego tenemos la senda de ritual que empieza en valor 5 con esta ficha enorme por cierto y que irá moviéndose vale hasta el 10 y a partir del 10 muerte súbita bueno pues con esto la mano y una ficha de fases del juego que es útil podemos empezar a jugar el juego realmente como digo sencillo el objetivo es ser el que tenga más puntos en la senda de perdición y haber conseguido los seis grimorios en la tarjeta de jugador tenemos hueco para los seis grimorios que se pueden conseguir como queramos cada grimorio necesita una característica para ser conseguido por ejemplo en la primera fase de perdición recibe este grimorio y además un símbolo orcano así porque sí vale pero hay otras que necesitan por ejemplo mata y yo devora dos unidades enemigas durante una batalla con un asterisco cuando cumplimos una de estas habilidades una de estas acciones más bien cogeremos un grimorio cualquiera el que queramos vale por eso es importante tenerlos a la vista porque cada grimorio nos dará acciones extra el que queramos cuando conseguimos una lo cogemos y lo colocamos grimorio conseguido y como digo sólo podemos ganar si tenemos los seis grimorios vale el juego es sencillo va en rondas vale que tiene cuatro fases cuatro fases muy sencillas la primera es la fase de acción directamente de uno en uno empezando por el jugador inicial y siguiendo el orden de juego que indique la flecha el jugador inicial tendrá esta ficha y cuando cambie luego veremos cómo podrá darle la vuelta si quiere cambiar el sentido de la ronda bueno pues siguiendo este orden los jugadores harán una acción con el siguiente el siguiente el siguiente nos va a tocar otra acción el siguiente el siguiente así hasta que no queramos o no podamos tener más inicialmente empezamos con una cantidad de poder 8 que se marca con esta figurita cada uno tiene su medidor de poder y veremos que esto es como la moneda de cambio del juego bueno pues en esta primera fase de acciones podemos hacer las acciones que queramos por ejemplo podemos reclutar un sectario si tenemos sectarios fuera y tenemos un sectario que no está y tengo una unidad cualquiera en una zona puedo si quiero gastando un punto de poder tengo que rebajar esto puedo colocar un sectario invocar un sectario más que invocar no es invocar es digamos como reclutar de entre la gente de la zona un sectario vale así voy extendiendo mi poder por el mundo luego podría invocar un monstruo vale para invocar monstruos necesito tener bueno es importante tener un portal controlado en la zona vale como éste un portal controlado es aquel que tiene un sectario encima el portal sólo puede tener un sectario de una facción por tanto sólo sólo una facción puede controlar un portal y en cada región sólo puede haber un portal no puede haber dos portales en la misma región bueno pues si tengo un portal controlado como éste puedo gastando puntos de poder invocar un monstruo el coste vienen por aquí vale aquí tenéis los sectarios y aquí están los monstruos por ejemplo un profundo me costaría un punto de poder un sogo me costaría dos y un engendro me costaría tres vale pues puedo gastar poder para invocar luego puedo también intentar despertar al primigenio vale hay unas cada facción tiene unas características que cumplir unos requisitos que para poder despertar al primigenio y que entre en juego esta figura tan espectacular vale del primigenio que sea y luego tenemos otra serie de acciones como podemos por ejemplo si tenemos un sectario suelto en algún sitio y no hay portal podemos gastar poder tres puntos de poder para invocar un portal abrir un portal y al momento podemos controlarlo por ejemplo podemos movernos pagando un punto de poder puedo mover una unidad a una zona adyacente el mar es una zona normal vale los las unidades pueden ir por el mar sin ningún problema flotan sobre las aguas las zonas vienen divididas por líneas pues un punto de movimiento eso sí si decidimos hacer una acción de movimiento como digo que sólo hacemos una acción en cada vuelta podemos gastar todos los puntos juntos que queramos para mover las unidades que queramos puedo gastar por ejemplo tres puntos de movimiento para mover éste mover éste y mover pues acá azul o aquí vale por ejemplo no pasa nada puedo hacerlo a la vez vale eso es la una acción un poco combinada vale luego también puedo gastar uno para para poder iniciar un combate luego vemos cómo va el combate o para capturar un sectario lo cual es importante capturar un sectario es cuando estamos en una zona con un sectario podemos capturarlo nos lo quedamos en nuestra tarjeta de facción lo hemos capturado luego lo sacrificaremos al primigenio pero el sectario no puede estar protegido y aquí hay un nivel de protección que va entre sectarios monstruos y primigenios un sectario que tenga un monstruo de su color vale por ejemplo mi sectario si tiene un monstruo de su color en su zona está protegido vale con lo cual otro monstruo no se lo puede no lo puede capturar porque está protegido sin embargo un primigenio sí que podría capturarlo si el sectario está protegido por el propio primigenio un monstruo no podría capturarlo vale es un poco en escala de jerarquía digamos vale pues esas son las acciones que podemos hacer pagamos poder para realizar una luego el siguiente siguiente vamos dando la vuelta cuando terminemos de todas las acciones cuando ya no queramos más pone algunas acciones gratuitas como abandonar un portal y demás cuando no queramos hacer más acciones ninguno de los jugadores pasamos a la segunda fase que es la recolección de poder y ahora tendremos habremos gastado el poder durante nuestra fase o una serie de puntos y ahora los subiremos ganaremos uno de poder por cada sectario vale uno dos tres cuatro cinco y seis pues estoy en dos me subo a ocho eso cada jugador luego dos de poder por cada portal controlado por ejemplo yo ganaría dos el azul ganaría dos vale aquí fijaos que no lo controla nadie pues subiría dos más el azul otros dos y luego por cada portal abandonado digamos un portal como éste que no lo controla nadie todos los jugadores ganan un punto vale todos o sea que por este portal yo me llevo un punto el azul se lleva un punto el amarillo se lleva un punto el rojo se lleva un punto por último si tenemos habilidades especiales que nos den que nos den poder digamos si tenemos algunos grimorios que nos hacen subir poder o algunas habilidades especiales pues habilidad única de la facción además subiremos el poder en función de lo que de lo que digan esas esas habilidades hay una regla especial que se llama el digamos la mitad del poder si nuestro si el que tiene el nivel al final al terminar el poder el que tiene el nivel más bajo está por debajo de la mitad del que tiene el nivel más alto el que tiene el nivel más bajo lo sube está la mitad del que tiene el nivel más alto así todos los jugadores tendrán entre el poder el máximo el que tenga más máximo poder tendrá un valor y el que tenga mínimo poder tendrá como mínimo el doble de ese valor vale así está un poco más nivelado he hecho todo esto recogido el poder hechas las acciones y recogido el poder pasamos a la tercera fase que es la de determinar el primer jugador simplemente que tenga más poder se lleva esta ficha de primer jugador y decide en qué lado la pone para cambiar la ronda o el orden de ronda o no cambiarlo esa es muy rápida y por último cuarta fase la fase de perdición que es en la que realmente puntuaremos nos llevaremos un punto de perdición por cada portal controlado tengo un portal controlado subo un punto de perdición el azul también subiría uno y así vamos subiendo hasta el 30 que es el final de juego y luego si queremos podemos hacer un ritual de aniquilación en orden de turno podemos si queremos obtener bueno hacemos un ritual subimos esto subimos esto subiría el 6 pagaría el poder 5 de poder tenía que parar porque está en valor 5 pago 5 si los tengo vale me voy al 6 subo esto el siguiente que lo haga le va a costar 6 y el siguiente le va a costar 7 7 8 8 9 y 10 vale bueno para qué quiero gastar poder y bastante haciendo esto y subiendo la senda de ritual para poder volver a puntuar perdición uno de perdición por cada portal controlado sólo yo que he pagado vale empieza por el primer jugador luego el siguiente puedo hacerlo el siguiente el siguiente y además me llevo un símbolo arcano de la bolsa una ficha una bolsa negra vale y me lo quedo porque me dará puntos y luego por último hacemos eventos y demás historias vale esto puede hacerlo cada uno de los jugadores una vez terminado volvemos a empezar con la primera fase la de acciones por el nuevo jugador inicial así que al final es muy sencillo realizamos una acción cada uno como buenamente queramos y después tenemos que subir el poder que hemos gastado en las acciones ver el jugador inicial y por último decidir si queremos una perdición hay dos maneras de acabar el juego una es cuando alguien como os decía llega a 30 en el medidor de perdición se acabará al final de la ronda y veremos quién tiene más puntos le damos la vuelta a nuestros símbolos arcanos para demostrar cuántos puntos tenemos en total esos puntos suben en el marcador de perdición y el que tenga más gana otra manera es si el ritual esta ficha triangular que va subiendo llega a nivel de muerte súbita si llegamos ahí se va a acabar el juego aunque nadie ha llegado a 30 y el que tenga más puntos después de revelar símbolos arcanos ganará sólo me queda contaros cómo es el combate que también es sencillo realmente el combate funciona de una manera siempre es entre dos vale aunque haya más más personajes digamos en la zona tenemos hay un atacante y un defensor el atacante decide a quién ataca y quién será el defensor y realmente se basa en lanzar dados vale cada unidad tiene un valor de combate los hectáreos 0 por ejemplo el profundo 1 el shogon 2 el engendro 3 cazulu 6 entonces tiramos el número de dados que nos indique la propia habilidad del un poco del personaje digamos o del monstruo que está combatiendo vale con cazulu por ejemplo tiraría 6 dados tiro los dados y cada 1 2 y 3 se ignoran son fallos cada 4 y 5 es una herida y cada 6 es una muerte empezamos ejecutando las muertes simplemente matamos a uno sin más si no hay muerte sino heridas una vez que hayamos puesto las muertes hacemos las heridas las heridas que es que se retiran tienen que retirarse una zona adyacente vale no se mueren pero se retiran dejando el hueco libre el defensor es el que decide cuáles se retiran lo lógico sería dejar el portal controlado para el final y sólo retirarlo cuando no quede más remedio y como digo los fallos pues se ignoran eso sí el combate es a la vez se tiran los dados a la vez las dos facciones y puede ser que haya muerte mutua que queden portales abandonados etcétera vale me queda un último detalle que es os he dicho que se podía capturar un sectario que se queda en nuestra zona en la última fase cuando estamos haciendo bueno no la última sino cuando estamos recolectando poder devolvemos ese sectario capturado esos sectarios capturados a sus dueños se los devolvemos vuelven al juego no al tablero sino a su reserva y a cambio nos llevamos un punto de poder por cada sectario que hayamos capturado porque se lo estamos como sacrificando a nuestro primigenio y nos dará más poder pues ahora sí eso es todo como veis no es muy complicado a pesar del gran despliegue que tiene este cazúlugors